¿Cómo se puede construir la república de todos desde la violencia? Si el Estado español quiere alzar su proyecto desde la violencia, esta será su decisión, pero no nos puede a nosotros arrastrar a un escenario en el que precisamente todo el movimiento soberanista, con todas sus diferentes expresiones, ha rechazado de forma consistente como por otra parte tendría que hacer todo demócrata.